Este video es la continuación del video anterior, vamos a ver ahora el proceso como se ven para que tu puedas ver el video en tu computadora Este video fue enviado a Chilis2-2003 a una persona Este es el file, vamos a darle aquí en Download File Maybe en MSN, en HatMobile es diferente pero es algo similar Entonces vas a poner en Save As Lo vamos a guardar en My Desktop para poder hacer un acceso más rápido Entonces este es el Pando File que fue guardado desde el correo para el escritorio Clickeamos aquí Entonces aquí está siendo un proceso aquí conectándose y pasándose desde el Pando Server a tu computadora Entonces este es un proceso que dependiendo del tamaño del file puede coger media hora Puede coger minutos, puede coger una hora y dependiendo también la velocidad de tu computadora también La velocidad de tu Internet Connection Entonces ya está ahí, mira Ya está, ahora te dice aquí que lo abras, puedes clickear aquí o puedes clickear aquí también Entonces lo vas a abrir Y vas a ver tú el video en Windows Miria Video Minimizamos aquí Entonces tú lo vas a ver ahí Este es el video, mira Aquí lo puedes agrandar Ok Lo puedes agrandar Entonces Y ahora para que tú puedas copiar el video en un folder para que lo tengas todo organizado Nos vamos a A files A my documents Porque va a caer ahí todo Entonces vas a clickear aquí mismo acá En documents Si tú tienes Windows 7 Estamos casi todo igual Entonces tú vas a ver aquí My Pando Packages Entonces aquí está el video, mira Este es el video Entonces Entonces tú le puedes hacer un copy Vas a crear un folder rápidamente Aquí pasa que en New Cree un folder Y haces un Le vas a poner Workout Workout Videos Ok Entonces le pones encima Le pones un right click En Paste Entonces el video ya está ahí Mira Lo vas a estar ahí Entonces ya está organizado Ya Organizado todo Y lo tienes en un sitio Todos tus videos Todo Todo tu video Ok Bueno Esto es todo Es facilísimo Suerte Y lo tienes en un sitio 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 Y lo tienes en un sitio